En los últimos meses no hemos parado de escuchar la palabra RWA dentro del sector cripto. Sin duda es una de las narrativas que más fuerte lo está pegando, pero ¿realmente somos conscientes del potencial que tienen los proyectos de esta narrativa y de qué quieren decir las siglas RWA? Si quieres saberlo, quédate en este vídeo porque vamos a ver todas las posibilidades que ofrece el RWA, por qué puede ser tan importante de cara a los próximos años y para finalizar vamos a ver tres proyectos que lo podrían petar dentro de esta narrativa. Los vamos a ver un poquito por encima, pero si queréis que haga un vídeo profundizando mucho más en proyectos de RWA, dejádmelo saber en los comentarios. Empecemos por el principio. ¿Qué es el RWA? Las siglas RWA hacen referencia a las palabras Real World Assets, lo que en castellano se traduciría como activos del mundo real. Pero ¿verdad que este concepto suena bastante abstracto? Yo la verdad que me quedo un poco loco cada vez que lo escucho y he tenido que buscar varias veces bien bien a qué hace referencia. Así que os lo voy a explicar para que podamos entender a fondo esta narrativa. Creo que para todas las personas que estamos en el ecosistema blockchain, el ejemplo más tangible que podríamos tener a día de hoy sería las stablecoins, es decir, el USDT, el USDC o cualquier otra stablecoin que esté respaldada por el dólar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros compramos una stablecoin, realmente la empresa responsable de emitir esta stablecoin, por ejemplo, el USDC, tiene que tener ese dólar en una reserva de valor. Así que al final nosotros lo que estamos haciendo es comprar un activo que tiene un valor en el mundo blockchain, pero al mismo tiempo es un activo que tiene valor en el mundo real y de hecho el activo está respaldado. Es decir, yo estoy comprando en el mundo digital, pero este activo existe en el mundo real y me da ese respaldo. El valor está en el mundo real, pero yo lo visualizo dentro del mundo blockchain. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer los proyectos de RWA ahora mismo? Lo que quieren conseguir es que se puedan tokenizar muchísimos activos, es decir, extrapolar este sistema a muchísimos otros activos. Los activos más famosos serían, por ejemplo, los bienes inmuebles. Es decir, podríamos tokenizar una casa, incluso se podría llegar a dar el caso que podamos tokenizar nuestra casa y se podría comprar esa casa a través de tokens en la blockchain. Y con un smart contract podríamos demostrar que somos propietarios de esa casa. Además, esto no solo se queda aquí, sino que se quiere extrapolar a cualquier activo que os podáis imaginar, incluso cromos coleccionables o cosas de ese estilo. Sí, lo sé, dicho así no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque ¿para qué me voy a comprar yo una casa en el mundo blockchain si podría ir al mundo real con el mismo dinero y comprarme la misma casa? Pues sí, dicho así, la verdad que no es muy coherente, pero la gracia viene en que al tokenizar el activo podríamos comprar partes de ese activo. Por ejemplo, imaginemos que yo tokenizo mi casa y la tokenizo en 10 tokens diferentes, ¿vale? Podría venir una persona y comprar 5 de los 10 tokens, otra persona podría comprar 3 y otra persona podría comprar los 2 tokens restantes. Entonces, si yo en el futuro vendo la casa por un valor más alto al cual se han comprado esos tokens o, por ejemplo, la alquiló, los propietarios, ya que en este ejemplo tendríamos 3 propietarios para una casa, podrían beneficiarse de todo lo que se consiga. Tanto si es una venta en el futuro por más valor como si, por ejemplo, se alquilase, pues ellos recibirían regalías de ese alquiler. Entonces, de este modo tiene mucho más sentido porque yo, por ejemplo, con un sueldo normal, ¿cuántos años puedo tardar en comprarme una casa entera? En cambio, gracias a la tokenización, me podría comprar una parte de la casa y ya empezar a tener beneficios gracias a eso. Vendría a ser algo así como comprar tokens de una startup, que es lo que llevamos tiempo haciendo con las altcoins, o comprar acciones de una empresa. Y es que, hablando de empresas, para mí es aquí donde tiene el máximo sentido el tema de la tokenización. Porque igual para la casa lo veo un poco más abstracto, pero, por ejemplo, imaginemos que nosotros hubiésemos querido invertir en una empresa unicornio, el típico Uber o cosas así. Pues realmente nos hubiese sido imposible porque nosotros no podemos invertir en este tipo de empresas hasta que no salen a bolsa. Solo pueden invertir inversores privados. En cambio, si estas empresas se hubiesen tokenizado, nosotros podríamos haber cogido y comprar tokens de esas empresas. Evidentemente, tiene su riesgo, no sabemos cómo va a salir, etcétera, etcétera. Pero es que podríamos haber invertido en empresas súper, súper grandes en fases súper tempranas. Y es que aquí le veo un potencial increíble a todo el tema del RWA, ya que las empresas se van a poder tokenizar para captar más capital y para los retails va a ser mucho más accesible poder invertir en cierto tipo de empresas que tienen muchísima proyección a futuro. De hecho, os diré más y es que BlackRock también anda metida en todos estos temas de RWA hace unas semanas. Dijeron que habían invertido un montón de millones en un fondo relacionados con proyectos de RWA. Y de hecho, Larry Flink, que es el CEO de BlackRock, ha salido diciendo que la tokenización de activos va a permitir a muchos inversores hacerse millonarios en los próximos años. Hasta aquí, todo parece súper bonito, ¿verdad? Pero realmente lo es. Pues mirad, antes de continuar con el vídeo, os agradecería si le dejáis un like y un suscribirse. Y de paso, os recuerdo que con el enlace que tenéis abajo en la descripción y mi código de descuento, podéis obtener la mejor billetera fría del mercado calidad-precio. Dicho esto, continuemos. Y sí, todo pinta muy bien, BlackRock está detrás y parece que todos nos vayamos a hacer millonarios con el RWA. Pero realmente tiene tres retos muy, muy importantes a los que enfrentarse y los cuales podrían llegar a frenar este tipo de proyectos. El primero, y yo creo que el más importante, es que la regulación aquí es muy, muy, muy fuerte. Es decir, hasta ahora en cripto no ha habido mucha regulación, nos hemos podido apañar y todo sin problema. Pero al tokenizar un activo del mundo real, estos activos normalmente pertenecen a alguien, tienen nombre y cosas de estilo. Entonces, claro, tú no vas a poder ir a la blockchain y comprar un activo de estos de manera anónima sin ningún tipo de problema. Esto va a estar súper, súper, súper regulado. Y esto, aunque vaya en contra de toda la filosofía cripto, es una realidad y realmente va a ser muy útil. ¿Qué pasa? Que cada país va a tener su regulación y entonces esto podría frenar un poco los proyectos porque se van a tener que adaptar a muchísimas legislaciones, muchísimos países diferentes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en Europa se está trabajando en la ley Mika y toda Europa va a tener la misma ley. Así que al menos dentro de Europa no vamos a tener mucho problema de esto. ¿Pero qué va a pasar cuando tú quieras comprar desde Europa un activo de China, de Rusia o de Estados Unidos? Pues tendremos que ver cómo las regulaciones se compaginan entre sí. El segundo gran reto al cual se enfrentan los proyectos de RWA es que no es algo realmente tan novedoso y es que tienen su competencia en el mundo real. Porque, por ejemplo, esto que hemos hablado de comprar una casa hace años que se puede hacer a través de los rates. Los rates se mueven en inversión tradicional y es que nosotros podemos aportar capital para invertirlo en bienes inmuebles y nos vamos a llevar un beneficio acorde a lo que se consiga con lo que hayamos invertido. Entonces, es lo mismo que comprar un trozo de una casa, la verdad. Y el tercer reto al cual se enfrenta esta narrativa es que al tener tanta, tanta, tanta regulación y tener que mirar tantas cosas es posible que para este bullrun ya estemos llegando tarde. A mí en lo personal me interesa, creo que tiene mucha potencia, pero no sé si para este bullrun van a llegar y va a ser una narrativa que se va a poner mucho más de moda en el siguiente bull. En cualquier caso, yo quiero tener un poquito de exposición desde ya. Y hablando de exposición, vamos a ver tres de mis proyectos favoritos en los cuales podríais invertir si os interesa esta narrativa. El primer proyecto del cual vamos a hablar es de Ondo. Ondo es un proyecto que lo que hace es tokenizar bonos del Estado y tokenizar securities y lo que pretende es que gracias a esta tokenización se le pueda sacar todavía más rentabilidad a este tipo de activos. Tiene partners como por ejemplo BlackRock y Convase y creo que estos partners hablan por sí solos. Esta gente prácticamente nunca pierde dinero. Así que el proyecto tiene un potencial increíble. De hecho, para mí vendría a ser ahora mismo como el Bitcoin del RWA. Ahora mismo ocupa el puesto número 77 en la lista de proyectos por capitalización de mercado de CoinMarketCap, tiene un precio de 0,80 dólares y tiene una capitalización de mercado de 1,11 billones. Antes de continuar, deciros que estos datos son del día 22 de abril del 2024. Así que cuando estéis viendo este vídeo, puede ser que los precios hayan cambiado. El siguiente proyecto del cual vamos a hablar es de Realio Network. Este proyecto es mucho más pequeño en cuanto a capitalización de mercado y es bastante gema dentro de esta narrativa. Realio Network también se basa en la tokenización de activos, pero además quieren crear más cosas como por ejemplo un metaverso escala 1,1 de la tierra en el cual podamos comprar activos dentro de este metaverso y ganar dinero gracias a ello. El proyecto actualmente cuenta con 100 millones de capitalización de mercado, un precio de 1,80 dólares y lo que me parece muy muy importante es que hay muchísimo creador de contenido hablando sobre Realio Network. Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver esto con que el proyecto sea bueno o sea malo? Pues como llevamos mucho tiempo comprobando, es muy importante que un proyecto tenga FOMO, porque un proyecto, por bueno que sea, si nadie lo está comprando y nadie está hablando de él, no va a subir. Así que es más importante que un proyecto a lo mejor no sea tan bueno, pero que tenga mucha especulación detrás y haya mucha gente hablando de él y haya mucha comunidad, antes que un super proyecto del cual nadie está hablando. Así que Realio Network creo que cumple con estas expectativas. Y el tercer y último proyecto del cual vamos a hablar es de Mantra. Mantra es la primera Layer 1 dentro del ecosistema de RWA y básicamente lo que pretende es que todos los proyectos del ecosistema puedan cumplir las legislaciones que les toquen para poder llevar a cabo su tokenización de los activos. Actualmente Mantra tiene un precio de 0,71 centavos de dólar, cuenta con una capitalización de mercado de 565 millones y ocupa el puesto 129 por orden de capitalización de mercado en CoinMarketCamp. Y hasta aquí el vídeo de hoy familia, hacedme saber aquí abajo en los comentarios si queréis que haga un vídeo más concreto sobre proyectos de RWA y ahora mismo en pantalla os va a aparecer un vídeo el cual os recomienda cuál es la mejor billetera fría calidad-precio del mercado. Haz clic y esperad.